Abre tus alas y conmigo vuela Yo voy a hacer que el amor no te duela Que bonita tu piel canela Esa carita triste novela Abre tus alas y conmigo vuela Yo voy a hacer que el amor no te duela Que bonita tu piel canela Esa carita triste novela Tú inspirando mis poemas Y yo comiéndote a versos Imaginando que contigo converso Siempre estoy pensando en eso Yo soy el dueño del mar Tú eres mi sirena Yo soy Jesús, tú eres mi Magdalena Mi amor y mi alma gemela Vas a extrañarme cuando me muera Eres mi himno y mi bandera Por ti hago lo que quieras Estoy dispuesto a hacer lo que eras A escribirte una canción entera Abre tus alas y conmigo vuela Yo voy a hacer que el amor no te duela Que bonita tu piel canela Esa carita triste novela Abre tus alas y conmigo vuela Yo voy a hacer que el amor no te duela Que bonita tu piel canela Esa carita triste novela Yo me comprometo a escribirte un CD completo A rimarte con todo el alfabeto Te cuento los secretos de la vida Cosas que no conocías Esto pasará todos los días Conmigo estás mejor De tu vida yo soy el autor Estoy aquí para agregar color Sanar tu dolor Eres mi motor Estoy pendiente a ti Soy tu nuevo suscriptor Que rico estar con vos Acostados los dos Viéndolos sin son porjos Le doy gracias a Dios Que puedo enamorarte con mi voz Tengo un mundo para ti Así que vámonos Tomemos los retratos Te dedico una salsa y un vallenato Si te hago un karaoke yo te mato Te encanta como te trato Esto no es teatro Me enamoré de ti Ahí te tiro el dato Abre tus alas y conmigo vuela Yo voy a hacer que el amor no te duela Qué bonita tu piel canela Esa carita triste novela Abre tus alas y conmigo vuela Yo voy a hacer que el amor no te duela Qué bonita tu piel canela Esa carita triste novela Hey L-A-I-B Cali, Colombia Ad Company La sucursal del cielo La sucursal del cielo Solo para ti El menor Elhová no te da El error